Reencontrarme con Secretos para Contar en esta feria fue como un regalo muy bonito, de hecho. Reencontrarme con los libros de mi infancia. Me encantó la actividad, leer fue demasiado chévere, la dinámica, todo súper chévere. ¡Vamos a jugar! ¡Dejen que el toro solo quiera ganar! ¡Cambio! 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 Yo me despido con mi ritmo, sé que vamos a estar bien, ¡sí!